Le acaban de pegar un tiro a Zeta La escena tremenda que vimos en Buenos Chicos Ese balazo y esa bala que le saca Angie a Zeta Llévenlo al cuarto, es porque entraron Y medio no saben donde uno le trae la silla No, traes vos la silla, no Vendaje, algo tienen que decir Estamos entrando en este momento a la habitación A las corridas, porque no lo podemos llevar a un hospital Lo vamos a operar acá, bueno, Angie lo va a operar acá Se dio la escena en donde Zeta Lo están a punto de operar Una gran amiga suya, sacándole una bala ¡Acción! Tranquilo, ya estamos acá Zeta, Zeta Me diste un zon, boludo Pero que tenés, la medida justa Sí, sí, acá arrodillado parecía Me encantaría tener ese backstage porque parecía poseído ¿Le tenés fe a Angie? ¿Para que lo peres? O sea, digo, no se recibió ¿Me va a operar a mí? Y te digo, no, no me operes Pero si te estás muriendo y no te quedes otra ¿La podés agarrar acá para girar y quedar plano y plano? ¿O la podés frenar acá? Si la frenas acá, vos tenés que dar un paso para el ataco Que no querés que... Para que vos... Cada tanto estás acá para que vos le hagas un... ¿Me entendés? Ok Estuvo increíble Toto Chapeau, pa Me dejó cansado Y espero que haya salido bien Yo no me vi Pero... Mis colegas me han dicho que salió todo bien Súper bien, le salió, genio ¡Gracias!